pasados ahí si yo hubiese me hubiese animado bueno acá además está el hecho de que sea se comuniquen por la radio si hay una cosa muy muy romántica de los seres solos y totalmente todavía escuchan radio que escuchaban radio en ese momento me parece que pasa por ahí sí sí yo creo que era como un estilo de película que por ahí no se había hecho tanto hasta ese momento y necesaria creo que fue porque como vos decís llamó mucho la atención llamó la atención qué recuerdo tenés de cómo cómo fue que el proyecto llegó a vos te acordás por juanjo por juicio vos ya habías trabajado con él anteriormente no no había trabajado aunque nos habíamos amenazado alguna vez pero pero no fue esto y la verdad que fue muy lindo nos encontramos en un evento que había y creo que con tengo yo la fantasía que conozco de director me empezó a ver en el personaje que me proponía mira te lo confesó después o fue solo una impresión es una sensación que creo que debe ser certera muy bien y la experiencia en el rodaje como fue que te acordás es muy cálido es muy cálido este y además era un encuentro con sus o muy particular de un personaje muy particular el que me proponía porque era un personaje absolutamente romántico pero que a las postres tenía otro tipo de actitud una cosa absolutamente natural para él pero que a su su la la desacomodaba totalmente era un tipo que le gustaba afirmar sus relaciones este y además le mostraba varios ejemplos o sea que tuve hay una maqueta importante eran todos actores va yo veo como el cine que se hizo en esos años y eran actores muy de teatro todos los que laburaban en sí no cosa que ahora por ahí no no es necesariamente tan así como cuál es tu tu sentir con respecto a la diferencia entre estar en un escenario o estar en un set son modos distintos son modos distintos a mí me a mí me gustan las tres cosas casi te diría cuatro con la radio porque me encanta también eso yo siento que el cine es como como este armar un rompecabezas porque hay muchas veces que empezás con una escena que va casi al final después seguís con una del principio es encantador es maravilloso es verdaderamente como otro tipo de equipo el teatro tiene la respirar con la gente y la televisión una una llegada que te hace reflexionar que si estás en un lugar de un programa exitoso el día anterior estuviste en el dormitorio en la cocina en el living con el abuelo con las y eso te lo devuelve la gente pero en cuanto a los modos de actuar bueno este por supuesto que tienen medidas diferentes en cuanto a la expresividad pero creo que lo que junta lo que lo que tienen en común todas esas maneras es la verdad lo verdadero haga lo que hagas el estilo que hagas pero creo que es lo ver lo verdadero lo que lo que hermana todo por lo menos en mí me contaba recién fuera de cámara que fue un rodaje que te marcó mucho porque coincidió con algo con algo personal de tu historia así tremendo tremendo porque porque este no puedo dejar de verme no es que invité a la gente a verme en esa escena este junto con mi cuestión personal pero bueno coincidió que me llamó yusit para para laburar bueno cuando yo estaba en un momento difícil cuidando de mi viejo que no estaba nada bien y bueno fue que falleció el sábado y el miércoles había que estar grabando escenas donde yo era este pero un señor muy rendidor para llamarlo de alguna manera y yo mismo decía de mí en ese momento estaba con todo el dolor presente pero puesto en un lugar que me permitiera expresar y esa es la esa es la vida no lo que uno hace con lo que le pasa en el momento porque no no me tocó una escena donde tenía que llorar por alguien al contrario era todo lo contrario era todo lo contrario entonces es muy loco sí y a la vez se vuelve atractivo vos sabés cómo es que te esté pasando algo que no tiene nada que ver y que lo superas y que podés este podés expresar otro estado de ánimo totalmente distinto es parte de esta locura sí y parte de lo que me sigue resultando atractivo de toda esta carrera no sí chiquitito televisión verano del 98 yo estaba regalando a un bebé que había nacido que no sé qué de mi hija y estaban haciendo mi segundo hijo son juegos dios mío son juegos claro y uno se deja llevar y en lo personal yo digo que yo juego si me creen mejor y cómo fue la experiencia jugando porque vos has jugado con muchos directores de generaciones anteriores pero también filmaste con miguel cohan con dio corcini con nicanor loretti y fabián fuerte que son como una nueva generación de directores de cine como como sentís una diferencia en cuanto a la dinámica dentro de lo que es el rodaje sí que sentí y nada me siento bárbaro tienen la verdad que este es un país donde gracias a la crisis de otros años empezaron a aflorar escuelas de cine a lo loco yo recuerdo haber dicho este con un antín que fundaba una una escuela en este momento de crisis formar directores de cine para que hipotequen lo que tienen y sin embargo yo estaba equivocado por suerte porque las crisis hacen que se filtren por todos lados la necesidad de expresar si las carreras comunes y traducionales estaban desprestigiadas y entonces los jóvenes se lanzaron a querer decir y bueno ahora tenemos desde hace unos años ya consecuencias notables maravillosas sí 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 incluso de esas primeras generaciones de la universidad del cine que uno se preguntaba para qué una universidad de esas primeras generaciones salieron los mejores directores que tenemos hoy filmando de esa edad más o menos los mejores salieron de esa primera experiencia un poco arriesgada de el resultado del hambre de expresar yo creo que estábamos viviendo en medio de una crisis en general pero pero tratamos como el agua de filtrarnos por por el lado que sea en lo teatral hay cien salas que de pronto hacen teatro a las 10 de la mañana un domingo y si eso sí entendés sí sí es impresionante el cine pasa lo mismo tenemos que seguir apoyando tenemos que seguir cimentando la protección de de nuestras producciones de nuestros creadores este pero eso va a seguir a pesar de todo como la vida y en ese contexto qué opinión te merece esta iniciativa de restaurar todas estas películas fantástico fantástico sí me parece que es el rescate es el cuidado por lo por lo creado en todos estos años estoy viendo una calidad impresionante y no sabes cómo suena porque no es solamente la imagen sino que sonido totalmente restaurada me parece bárbaro y fundamentalmente también poner el foco en 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 el cuidado del material que hay para que no se percuda que no haya situaciones donde pronto por 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 limpiar un edificio de material los pongan en un container y por ejemplo totalmente este no no puede suceder es nuestro cine nuestro testimonio además el cine porque si a mí me gusta todo pero el teatro este está sí sí está siempre de siempre vivo y siempre el cine que yo los veo yo los veo a mí me gusta mucho ver cine el cine de blanco y negro y esas figuras acabo de hacer una película sobre una grande sobre tita merelo sí por supuesto y yo me veo esas películas y esa manera de oír que tenía esa señora y de decir y y no podría ser posible este placer que tengo es sin el cuidado de determinada gente por determinado material totalmente así es bueno muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a vos gracias entonces vamos a presentar a nuestro público dónde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar de juan josé juzir como nunca la vieron y